Muchísimas gracias por la invitación y también muchísimas gracias por la invitación a un gran maestro y un gran director del coro de Canto Libre como es Daniel Sánchez que somos coterráneos y que bueno propuso de que venía a tocar acá a San Carlos Centro yo tengo, guardo recuerdos hermosos de acá porque hace, hoy estaba sacando la cuenta que hace 50 años que no venía acá, les voy a decir la edad por las dudas para que no se, tengo 67, así que muy contento de volver acá y bueno la propuesta es que yo en realidad venía pensando en tocar el charango pero me empecé a sentir tan a gusto de que creo que voy a cambiar el instrumento voy a tocar un poquito de la guitarra, vamos a cantar y nos vamos a divertir yo viajo la semana que viene y me espera días muy duros porque se ha propagado un virus que se llama coronavirus así que el show de hoy va a ser para también cargar energías y contrarrestar ese virus que se viene gestando por allá que me llamaron hoy por teléfono y dice que hay varios argentinos que están con problemas allá así que bueno, esperemos de que la pasemos bien y bueno, eternamente agradecido por la invitación Claro, sabemos que usted nunca se olvidó igual de sus pagos porque ha hecho en una oportunidad un proyecto para que los niños de San Javier puedan tener instrumentos y eso también habla a las claras un poco de la calidad humana, hay muchos artistas que recorren el mundo que se van, que vuelven ocasionalmente pero en su caso, digamos, lo hizo siempre, digamos, un poco teniendo en cuenta sus raíces Bueno, sí, efectivamente y una vez más, gracias al maestro Daniel Sánchez yo pude redescubrir la historia de mi querido San Javier ¿Por qué? Porque hace unos... 8 o 9 años 8 o 9 años ¿Cuándo fue el tsunami en Tokio? Cuando fue el tsunami que yo me vine para acá él me invitó a un concierto por acá San Jerónimo del Saúl y ahí el intendente el presidente comunal, perdón el señor Ríos me regaló un libro que yo no sabía que existía y se llamaba Hacia allá y para acá que son las memorias de Florian Pauque que es un jesuita que estuvo en San Javier hace 250 años atrás a partir de ahí se vino a la memoria todo lo que me contaban de cuando era ya muy pequeño y empecé a redescubrir la historia de mi pueblo y redescubrirme yo e insertarme de vuelta aquí fundamos, hicimos una fundación que se llama Florian Pauque en memoria a este señor, a este jesuita y estamos siempre trabajando para volver a reeditar ese sueño porque hace 250 años atrás San Javier tenía una orquesta de 20 y pico de músicos entre violines, arpas, oboe, etc. y hoy no tenemos una orquesta de ese nivel entonces en Japón iniciamos una campaña para juntar instrumentos para brindarles acá a los niños y ya llevamos más de 600 instrumentos donados y los trajimos acá a San Javier y tenemos una escuela de música que ya está funcionando ¿Cómo fue en la década del 70 llevar su música a Japón? porque hoy por ahí con las redes sociales es más fácil tal vez acceder a todo eso pero pienso, no sé, en la década del 70 o por ahí ¿Cómo habrá sido, no? llegar a... hoy por ahí es más fácil, digamos llegar a ese lugar y decir bueno, traigo esta música tal vez si hoy se da la oportunidad voy a contar un poco de cómo llegué yo a Japón yo en realidad, yo no quería llegar a Japón yo no quería ir a ningún lado yo estaba bien viviendo en Buenos Aires tocando rock y de repente aparezco tocando folclore y un instrumento que no tenía nada que ver conmigo que se llama el charango y aparecí tocando en Japón dejé el banco, que era empleado de banco y me convertí en folclorista y después en compositor y bueno, así se fue desarrollando una historia que es muy loca pero creo que hay en el fondo una premonición de mi tío abuelo que me dijo cuando era chico mi tío abuelo fue uno de los primeros de los pioneros que fueron a cantar tango y folclore a Japón entonces cuando yo era chiquito un día me dice vos cuando seas grande gurí, porque él hablaba guaraní dice vos tenés que ir a tocar y cantar tango y folclore como tu tío eso quedó, te imaginas yo habré tenido ocho años y después fíjate cómo se dieron las cosas y yo aparecí allá tocando tango y no tango pero folclore y bueno, hasta el día de hoy sigo viviendo allá pero todos los años ya aterrizo acá y espero aterrizar definitivamente en breve la última que quería consultarle es cómo continúa su 2020 si ya tiene previstos algunos conciertos cómo continuará su año, si piensa ir más tranquilo como bien mencionó por ahí, tiene ganas ya de asentarse definitivamente aquí en estos pagos lo tiene previsto para este año, para años próximos bueno no, ahora la semana que viene vuelvo por eso estoy un poco medio temblando y sí, hasta noviembre tengo programado muchas presentaciones, conciertos estoy en un grupo que se llama Los Tres Amigos y también a veces como invitado con músicos españoles, cubanos, brasileños, mexicanos, peruanos, etc. ¿seguro? 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 ¡ah! ¡ah! ¡y dice! Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado Vamos con las palmas, ¿no? No me quedan, vamos Tengo una idea y la de irme al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir, pues caerá, entonces no puedo Construiré una balsa y me la náufraga Tengo que conseguir de mucha manera Tengo que conseguir el de donde pueda Y cuando mi balsa esté lista partirá hacia la locura Con mi balsa yo me iré a la huracán No, 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 no Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando mi balsa esterilista partire hacia la locura Con mi balsa yo me irei para un flacán